Ya, esto no se trata de quien quieres ser, sino quien eres Me siento solo, pensando que serás de mi Por tantas cosas, la gente habla por ahí He encontrado un estilo, el que puedo desahogar, expresar Un corajo, sentimiento, con un lápiz y libertad empezar el procedimiento Tal vez esto no es un don, solo escribo lo que dice el corazón No necesito nadie, solo yo y mi micrófono Dicen que esto es basura, dicen que esto no es nada Pero si se dan cuenta, solo hablamos de la vida cotidiana Cuando me inspiro, yo nunca termino Si un vato me me tira por la pista, lo elimino Y lo elimino Esto va para todos los compas que siguen este estilo Just two homies, Bucky Dicen que estoy loco por la música que escucho Dicen que estoy loco por todo lo que digo Pero en esto no necesito cura para confesarme Solo necesito lápiz, hoja, música para expresarme Decir mis sentimientos es lo único que hago Solo escribo lo que en esta vida he pasado Ya sea bueno o malo, de amor o desamor En el hip hop nada es mentira Todo es real, solo escrito y dicho en rimas Aunque todos nos expresamos de distinta manera Bueno todos llevamos la misma vida Todos nacimos para algo diferente Unos nacen en el guero pobres Otros nacen en cuna de oro Ya saben los ricachones En este estilo no existen los límites A muchos no les gusta porque no cantamos como ángeles Que esto es basura y en esto no hay talento Pero quien dijo que para esto se necesita todo eso Solo agarro mi imaginación La pongo junto a mi corazón Sale mi inspiración Así fue como lo hice para esta rola de hip hop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!